Hola que tal, mi nombre es Osvaldo Dorado, mi pagina de Facebook es Globos Dorado el dia de hoy vamos a estar aprendiendo a hacer esta tecnica de burbuja pintadas esta vez lo vamos a utilizar, vamos a utilizar nuestros dedos tambien se puede utilizar con papel o con un rodillo con un rodillo chico, lo venden en cualquier parte donde venden pinturas esta es nuestra burbuja, yo la burbuja que tengo es china tiene esta forma, las que son de coales son totalmente redondas esta no es totalmente redonda, pero igual tiene, bueno yo la duda que tenia es que si me iba a funcionar y realmente si me funciono muy bien lo primero que tenemos que hacer es que tenemos, nuestra herramienta que tenemos que utilizar es esta pintura que es acrilica, la venden aqui en española, aqui en matamoros pero a lo mejor en su ciudad es diferente, esta en otra tienda, aqui es como una papeleria grande donde la venden y yo lo que hago, lo pongo abajo, como estoy en un salón lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que echarle aire con nuestra encladora manual lo padre de estos globos es que no se opaca, duran mucho inflado aqui nada mas es para que abra el globo y vamos a introducir la pintura si gustas acercarte un poco mas para que puedan ver asi esta resbalando, resbala espeso esta pintura es lo padre y ademas que tiene los colores muy bonitos siempre es muy importante que traten de tener lo que es la entrada de la salsera muy limpia para que no manche el globo por la parte de afuera si miren como escurre espeso y ahora sigue la rosa la rosa la voy a poner de este lado a mi me gusta mucho este globo porque la verdad dura mucho yo tengo uno que ya tiene dos meses inflados y no se ha hecho paco, no se ha desinflado miren aqui le saque el aire y se empieza a embarrar la otra parte del globo y lo unico que vamos a hacer es esto recuerden que si les gusto este video nos pueden seguir en youtube aqui esta miren que bonito que esta quedando ya ustedes pueden hacer la combinacion que ustedes gusten ahora vamos a inflar nuestra bormuca nosotros esta vez la vamos a hacer con globo o vamos a hacerlo con aire normal lo pueden hacer con helio si sirve de la misma forma y flota con la cantidad de pintura que le echamos ahorita si se dan cuenta si le echamos el helio funciona muy bien con helio estas bormucas y lo vamos a empezar a inflar ahora vamos a inflar esta por lo normal las de cualates se les tiene que quitar las rayitas y es cuando nos damos cuenta el globo ya esta asi que de nuestro globo ahora vamos a dar un giro 4 firos a un globo siempre se le tiene que sacar para amarrar se le tiene que sacar el aire porque al momento que jalamos el aire se queda dentro del globo entonces se revienta entonces sacamos el aire damos vueltas lo que estoy dando vueltas es el globo de los 60 amarramos amarramos tambien les puede ayudar a la persona a amarrar el globo recuerden que tambien nos pueden seguir en facebook como Globos Llorados bueno ahorita se nos borró la idea tambien les voy a enseñar a introducirlos a un arco organico se gusta se salga un poco a la camara un arco organico lo único que debemos de hacer y es lo mismo con todo para agregar estos globos es lo mismo tienes que agarrar un globo de los 60 introducirlo le damos vueltas y asi quedan introducidos adentro di giros en un globo miren que bonito se mira el globo y les voy a mostrar pintado da totalmente otro efecto si se dan cuenta es una idea muy padre para nuestros globos de burbuja muchas veces a veces se nos queda el rodillo no tenemos una servilleta a la mano con nuestros mismos dedos podemos hacer esta burbuja miren muchas gracias a todos nos vemos saluden a Melissa que fue nuestra 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 amiga que nos ayudó a grabar el video del día de hoy al legitimately y y y y y y y Gracias.